Estamos acá en casa de tía Margarita, esperando este año, celebrando este año los 50 años de Cáritas. Esta institución que atraviesa nuestra localidad de una manera tan importante y tan necesaria. 50 años en San Carlos, brindando a la comunidad su afecto, su contención, su ayuda material, su ayuda afectiva, este sostén para tantas familias sancarlinas. Y ante esta situación hay una celebración religiosa y un almuerzo. Sí, como siempre no nos olvidemos que esta institución pertenece a la iglesia. Entonces, primero Dios. Así que vamos a celebrar una misa en comunidad el domingo 18, a las 10 y media de la mañana, para agradecer y pedir por esto, por estas manos que ayudan, para que esto continúe, para que sean cada vez más las manos que se sumen a trabajar en Cáritas y a brindar este ratito de su tiempo para ayudar a los demás. Y después de la misa vamos a compartir un almuerzo en la rural. Bueno, que esperamos a toda la comunidad. Estamos ofreciendo tarjetas. Se ha invitado a las familias de los fundadores, al obispo, a Cáritas, bueno, Dios y San, a Santa Fe, de otras localidades. Y se invita a toda la comunidad, porque bueno, esto es en comunidad. Es un festejo entre todos y un hacer en comunidad. Así que es necesario. Siempre no nos tenemos que juntar solamente cuando se necesitan cosas, sino también para celebrar. Y además, esta unión o esta celebración también redundará en que queden algunos recursos, algunos pequeños pesitos para la institución y volcarlo a la generosidad que tiene habitualmente para con un sector de la sociedad. No, vos sabés que en este caso, no, te cuento. Solamente para salvar fondos. Sí, justamente para que muchas personas de la comunidad participen, el importe de la tarjeta es muy módico, y más para estos tiempos que corren. El valor es de 450 pesos. Así que bueno, el almuerzo consiste en una entrada, un plato principal, el postre, va a haber una torta para festejar, el brindis, golosinas, y bueno, fíjate, ¿no?, el importe, 450 pesos. Es para juntarnos, para celebrar juntos. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar tarjetas? Y viste cómo están las cosas, especialmente hoy, un poco moviditas. Así que bueno, cuanto antes estén las tarjetas vendidas, mejor, porque hay que, bueno, asegurarle el servicio a la cantidad de gente para que ellos se organicen. Así que bueno, supongo que es jueves o viernes vamos a estar cerrando, pero bueno, hay unos cuantos días todavía para encargar la tarjeta. Qué lindo ver a gente que ha colaborado y que colabora con Caritas, y gran parte de la comunidad que a veces sostiene y es sostenida por Caritas allí, en un gran almuerzo. Sí, Freddy, cuántas manos juntas trabajando, donando su tiempo incondicionalmente. No te olvides que Caritas, bueno, tía Margarita es una parte de esta cara de Caritas, el ropero, el sostén de los jóvenes que terminan el secundario y quieren seguir estudiando, el plan superarse, los padrinos, todas las empresas que donan mercadería para asistir a estas familias que vienen, el arroz con leche que los chicos toman a la tarde con chocolate, esas sonrisas. Yo los veo, ahora estamos haciendo una actividad acá y vienen corriendo, entran contentos. Y mucha gente que viene a compartir los talleres, taller de carpintería, de manualidades, de tejido, de costura. Mucha gente que viene a aprender un oficio. Así que, bueno, la verdad que Caritas es como un árbol con muchas ramas y, bueno, no nos podemos quedar sin compartir, ¿no?, esta sombra, este cobijo. Muchas gracias, Claudio, muy amable. Y, bueno, los esperamos a todos en el almuerzo, el domingo, y, por supuesto, en la misa.